¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la verdad que lo único reseñable en este verano me parece que está siendo toda la polémica de Superviviente Olestar y lo que está coleteando, que yo no sé si al final fue una estrategia desde viernes o realmente fue un plantón de Sofía, porque ha venido muy bien. Primero, no ha reflexionado a lo largo de esta semana, está claro, ninguno de los dos, ni Kigo Jiménez, ni Sofía Suezcún, pero sí que ha venido bien en el sentido de que, bueno, han tenido algo en la noche de ayer, que bueno, ya miraré las audiencias, me imagino que, bueno, no han ido mal, no por nada tampoco, sino porque tampoco hay mucha competencia ahora mismo en verano y la semana pasada pues fueron líderes también, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué ha sucedido algo entre Kigo Jiménez y en este caso Ángela Portero, ¿vale? Le ha tenido que parar los pies Ángela Portero a Kigo Jiménez pidiéndole respeto. Él dice que no le falta el respeto. Hombre, yo pienso que sí, yo pienso que lo que... Es que él no se da cuenta, el problema es que él no se da cuenta. ¿Sabéis lo que pasa? Cuando a ti te educan de serie, de una manera, y eso viene de arriba de los ancestros, pues llega un punto que tú te crees que porque te vistas guapito, te cruces de pierna e intentes poner buenas palabras o intentes tener un vocabulario un pelín más extenso, eso no quita que al final, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y eso es lo que le pasa a Kigo Jiménez. Y no se entera que es un irrespetuoso y que no se da cuenta. No, no, yo no te he dicho nada. Igual que cuando decía, hombre, no es para tanto, le has dicho cállate y te ha tenido que decir Sandra Barneda que tú no eres nadie para mandar a callar. Pero es que le nace de dentro, tú te callas. Y es como, ¿perdona? Eso solo dice el rey, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué ha sucedido. Kigo está viendo la entrevista, está en esa sala VIP. Kigo, ¿tú cómo lo viviste ese supuesto hipotético beso? A ver, yo confío 100% en mi pareja y... Baby, loco, tío, es que quiero que estéis pendientes de todas las cositas. A ver, yo es que estoy confiado plenamente en mi pareja, hablando muy finol y cuando él ni habla así. Y es para repetir el mismo discurso, pero claro, ahora más tranquilito. Sabe que no tiene enfrente ni a Olga Moreno que va a susurrarle, un de fondo o una Lola. Sabe que no tiene eso de fondo y ahora está más tranquilo. Pero claro, los colaboradores de De Viernes, aunque sea con otro tono, también aprietan. Yo no le di ninguna importancia, la verdad. A mí me supo muy mal porque ella estaba haciendo un grandísimo concurso. Estaba haciendo unas pruebas estupendas y yo creo que ya lo dije en su momento. Y me parecía muy injusto que se infravalorase su concurso. Me daba pena. Pero fijaros cómo juega con esto, ¿no? O sea, hay que ver que él ahora se queja de que es que al día siguiente lo único que se habla es de eso y no de la gran prueba que hizo. Y aquí Terelu le da un sopapo impresionante que es cuando le dice, perdona, pero al igual que tú estás diciéndome a mí, que yo sé de televisión, le decía Kiko Jiménez a Terelu, Terelu le dice a Kiko Jiménez, sí, pero es que Sofía también sabe de televisión. Y sabe perfectamente que si va de abracito en abracito, eso va a llamar la atención. Y recuerdo la primera o la segunda semana que a Logan de noche delante de la cámara queriendo, abracito de amigui. Y Logan se quedó como diciendo, bueno, vale, le da un abrazo. Y yo digo, bueno, ¿eso para qué? ¿Para que se hable de eso? Me daba pena porque no se hacía con ninguna otra concursante, ni con ningún otro. Aquí está muy bien el presentador que dice, hombre, tampoco había más acercamientos de otras personas. Y eso pues, tú como pareja y como defensora en este caso, pues me sabía mal que se diese más importancia. Es que a nosotros no los vimos acercarse. Es que es lamentable, o sea, nos trata como tontos, como niños chicos, yo no sé. No, con otros concursantes nos ha hecho, vamos, poco más que... También os digo una cosa, yo no sé, esto es como faltarles respeto un poco a la organización del superviviente, ¿no? Es como, esto no se ha hecho con otros, solo se hace con nosotros. Primero lo hizo en su edición, en la de 2024. Pero es que luego ha seguido estando en el plató, que sí, que yo entiendo que a ellos les viene bien. Pero no sé si se dan cuenta que están permanentemente desacreditando a la organización. O sea, yo no sé, yo no sé como, qué forma de ver las cosas tienen los reality, pero hay cosas que también, por orgullo y amor propio, deben de decir, oye, muchachos, una cosita más y no te llamamos en la vida, ¿eh? Que se pasaba de puntilla, se pasaba de puntilla. Yo creo que no se ha pasado de puntilla en las pruebas, de verdad, te lo digo en serio. Yo creo que honestamente, Sofía ha demostrado la clase de supervivientes que es... Pero por ejemplo... En ese sentido yo nunca he dicho nada, yo como decir nada. Que ayudaba poco en la faena y solo lo estrictamente necesario. Y si se podía librar, se libraba porque no quería contacto con los compañeros. Pero sí, pero ¿qué era una buena superviviente? No lo vamos a negar, claro que no. Tú sabes cómo funciona la televisión y al día siguiente... Pero Terelu, déjame terminar. Tú sabes cómo funciona la televisión y al día siguiente no se comentaba qué grandísima prueba había hecho Sofía. Fijaos, aquí es Terelu, la que ya está con la escopeta cargada, que estuvo muy acertada con Kiko Jiménez. Porque Kiko Jiménez está diciendo... Terelu, tú sabes cómo funciona la televisión. Han estado juntos en Sálvame, muchos años por cierto. Y es como que al día siguiente la gente se queda con eso. Y aquí es donde Terelu le responde muy bien y le dice... Sí, Kiko. Pero que la que tienes a tu vera también sabe mucho de televisión. Y sabía perfectamente que, hombre, con ese acercamiento no se iba a hablar de otra cosa. Y que no era el único. No fue el único en todo el reality. Qué gran superviviente Sofía. Se comentaba el fake conteo que había tenido Sofía. Y Sofía también conoce cómo funciona la televisión. Y obviamente que un tonteo con cualquier concursante va a generar... Ha sido Ángela Portero. Pensé que era Terelu la que se lo dijo. Pero que a ella no le hace falta, Ángela. A ver si te enteras. A ver si te enteras. Yo no sé. Aquí es donde se molesta Ángela Portero. Pero yo no sé si a vosotros veis lo mismo que yo. Es la forma. Es lo que le dice y la forma, ¿no? Es como a ver si te enteras. Como si fueras tonto, ¿no? A ver si te enteras ya, ¿no? No sé. Eso siempre me ha parecido feo. Un detalle. Un gesto feo. Ángela, a ver si te enteras. A ella no le hace falta tontear con nadie. En todo caso, le hace falta a la gente hacer... Es que fijaros, ¿no? Al final es Ángela Portero una periodista con su reputación. Que con el respeto que le tiene todo el mundo, los años de experiencia que tiene y tener que aguantar a un personaje que lo único que ha hecho es hacerse famoso por haber estado con Gloria Camila y haber continuado con otras celebridades. Es lo único, o sea, es lamentable. Tiene que aguantar a un niñatillo de treinta y pocos años que no sabe referirse a las personas, ¿no? Con respeto. Fijaros, para más Inri, insiste, ¿no? O no te enteras o es que no has prestado... La quieres poner aún más por tonta. O sea, le sigue faltando el respeto. O sea, y esto es lo que yo digo, que empiezo muy modosito hablando, pero que cuando le rebaten sale su verdadero yo, ¿sabéis? O sea, es que al final es lo que os digo. La mona, aunque se vista ese de la mona, se queda. Es que no hay otra. Todos los días, todas las galas. Te falta algún que otro dato. Luego, si quieres, te lo doy. Ah, bueno, si tienes más tú. Sofía tenía una vida muy tranquila, económicamente muy solvente, y no le hacía falta para nada aparecer en un concurso de televisión. Perdona. Sobre todo para montar tramas, como se ha dicho, porque a mí me sabe muy mal. Yo trabajo en televisión, yo vengo a comentar reality, a comentar corazón. Pero vamos a ver, Kiko, es que... Pero ella ha vuelto porque le apetecía. Ha vuelto por la puerta grande, pero no para hacer, como tú dices, montaje ni cosa de estar. Ha vuelto, ha vuelto, y ha vuelto y se somete a los comentarios de todos como tú lo haces. Efectivamente. Exactamente. ¿Qué está? Efectivamente. Está a ti igual. Sí, es que de verdad. Kiko Jiménez será muy listo con dos o tres que ponga por delante de su calaña. O sea, de lo que es los típicos viceversos y esto. Ahí será un crack, ¿vale? Porque también tiene cierto arte de moverse en esos terrenos. Pero es que con Carmen, o sea, con Terelu, con Ángela Portero, con esta gente, ahí no. Ahí no te mueve como pez en el agua porque te la van a dar con queso. Tienen muchas más experiencias y saben más de televisión que él. En fin, me ha parecido muy feo la forma de referirse a Ángela Portero y a sus compañeros. Creo que va de serie, como os he dicho. O sea, por más que intente modificar su conducta, él es así. Y son un feo gesto que va a tener siempre, ¿no? Mi gente, los vemos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.